Hola, señoras y señores, un primer compadre de Promo, que hicimos nada de la noche. El representante de un compadre que está pactado en la categoría de 4K, a la sola balanza, 60 kilos, 500, vamos, 60, 300, 300, 300, y en el ritmo azul acusó la balanza, 61 kilos, 6, 1, 0, 0, Agustín Bordeaux. Alguien de la representación de un compadre que está pactado en el ritmo y nacionales, Marietto y la Luzia, la Luzia. Marietto y la Luzia. Marietto y la Luzia. Marietto y la Luzia. Gracias. 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 Gracias.